La unión hace la fuerza también si hablamos de Internet e innovación solidaria. En concreto, en lo que se conoce como el Internet de las cosas, hay personas capaces de crear sus propias redes de comunicación. Lo cuenta Antonio Labroglia. Internet es cada vez una cosa más habitual. Vivimos en una sociedad superconectada, hiperconectada, y el Internet de las cosas es el futuro. Y hoy precisamente, Antonio, nos quieres hablar de eso, del Internet de las cosas. Sí, porque tenemos que entender que cada objeto puede ser más que un objeto. Un objeto puede ser un objeto, pero también un objeto, ese mismo objeto conectado a Internet y enviando información a la pantalla de nuestro ordenador. Y habrá un día en que todo lo que existe estará conectado. Entonces, la red que controla esas conexiones estará conectada al mundo. Este movimiento ciudadano del que vamos a hablar es un movimiento que reivindica que el Internet de las cosas puede estar descentralizado en mano de los propios ciudadanos y no de una sola persona, una sola nación o una corporación. La idea es que es posible con las tecnologías más modernas, que son accesibles y baratas, hacer una red de Internet de las cosas donde desde los sensores hasta las pasarelas que los unen y que transportan esa información a tu pantalla de Internet, todo eso puede hacerse por parte de ti, de mí y de cualquier ciudadano con unas capacidades tecnológicas básicas. Tú puedes empezar construyéndote un sensor, un sensor que tú puedes utilizar en tu vida diaria en muchísimas cosas útiles, como por ejemplo en la mochila de tu hijo para saber dónde está, o en tu bicicleta para saber dónde está, o en las trampas de los ratones que tienes por toda tu casa y así no tienes que ir a ver... O a nivel empresarial... Exacto, o luego a nivel empresarial, por ejemplo, para saber si una plaza de garaje está ocupada o si una mesa de una oficina está ocupada o de un coworking y así miles de cosas. Empiezas por el sensor y luego existe una cosa fundamental aquí en este sistema que se llama pasarela. La pasarela es la que une, que se comunica con todos estos sensores y que lleva la señal, la información a tu ordenador. Entonces tú, como ciudadano o red de ciudadanos, puedes crear una red de estas pasarelas, como se llaman, que te permite tener esta información a nivel completamente gratuito. Esta es una red que se ha creado a nivel internacional, empezó por una iniciativa de ciudadanos en Ámsterdam que recogió el primero dinero para lanzarlo a los ciudadanos, es decir, hizo un crowdfunding, es decir, que incluso su nacimiento es, como digamos, colectivo, comunitario, y ahora hay 9.950 pasarelas en todo el mundo donde o el ciudadano usa la suya o usa la de un vecino suyo. Pasarelas locales, pasarelas de pueblos, de pueblos... Absolutamente, y yo puedo tener la mía o usar el espacio creado por la de un vecino, es decir, es una red de redes, es una comunidad descentralizada. O sea, es dar a la Internet de las cosas una utilidad social entre vecinos o entre comunidades. Totalmente, aunque si alguien quiere, utilizando esta red para montar un negocio, también puede hacerlo. También es posible. De hecho, el hecho de que esta tecnología sea disponible a este nivel permite la creación de nuevísimas maneras de utilizar Internet de las cosas, muy creativas, maneras de identificar la contaminación, muchísimas, muchísimas cosas que el ciudadano se puede inventar, que es también la genialidad de esto. 9.950 pasarelas en 147 países. Una pasarela cubre 10 kilómetros y comunica 10.000 cosas. La red es una red especial, que se llama, conviene mencionarla, que se llama Lora, que es una red de baja potencia y de alto alcance. Y todo esto es gratuito, abierto y para todos. Y no hace falta mucho. Tú piensa que un país como Holanda se cubre entero con 80 pasarelas y la ciudad de Ámsterdam con 5 pasarelas. Esto se llama The Think Network, que hay comunidades en todo el mundo y muchas en España. En Madrid, muy importante, Barcelona, Zaragoza y muchas otras ciudades y comunidades de España.